The Stronger cayó en condición de local presa de sus propios errores y con las estadísticas numéricas en su favor, pero por la poca fortuna no se materializó las oportunidades que se tuvo. Cuando ves esos números, a veces es inexplicable también como pierdes un partido. Cometimos pequeños errores que nos costó caro y no tuvimos la fortuna que sí tuvieron ellos. Ellos tuvieron muchísima más fortuna, hicieron un gran esfuerzo, hay que reconocerlo. Se ordenaron y pelearon como pudieron. Hubo un momento que entraron en el ida y vuelta que parecía que podíamos sacar mayor ventaja y esos pequeños detalles a veces te pasan una factura bastante grande. Del mismo modo, el entrenador venezolano es consciente de que tras perder puntos en casa ahora se debe salir a buscar unidades en condición de visitante. Nosotros vamos a ir a Argentina a jugar, vamos a ver qué pasa. También tenemos 90 minutos para intentar hacer lo que hicieron ellos, que tuvieron un buen planteamiento, tuvieron buena suerte y aprovecharon y fueron más efectivos que nosotros y nos ganaron. Pero nosotros generamos fútbol, eso no lo puede esconder nadie. Por ello Marvin Bejarano cree que es posible traer una victoria a La Paz en siete días cuando juegue en el partido de vuelta ante el mismo rival. Lastimosamente nos tocó, pero bueno, tenemos aquí una semana en la revancha y como dice el profe, estamos para todo, vamos a ir a jugar de igual a igual. Creo que hace mucho tiempo que venimos jugando de esta manera que él nos enseña que es sacar resultados fuera de casa y bueno, esta es una gran chance para poder plasmarlo. Parías quedó satisfecho por la entrega de su plantel en este compromiso internacional a tan solo dos semanas de hacerse cargo del equipo. Pero también cuando ves que tus jugadores se dieron de entero, fueron por el gol, se atrevieron, no se replegaron, no se milanaron, hasta el pitazo final fueron por conseguir la remontada. Finalmente José Peñarrieta salió del vestuario cabizbajo por la derrota y los errores en la última línea. Creo que fuimos nosotros adelante a buscar el partido más allá del primer gol y bueno, después de tanto insistir, insistir, nos cayó el segundo gol, mala fortuna, de concentración atrás y bueno, en equipo como Tucumán no le puedes regalar nada y bueno, nos vamos tristes. Este miércoles 25 de abril, desde las 18 con 15 horas en Tucumán, Díaz Trongues visitará al Atlético Tucumán por el cuarto compromiso del Grupo 3 de la Copa Libertadores 2018. ¡Gracias por ver el video!